Yo y se lo damos en 3, 2, 1... Hey yo, mi G, ¿qué te parece Can Bruselas? La verdad que como si están Bruselas, solo le faltan unas coles, desde el cole y en la escuela. Meto de escuela como un delantero bueno. ¿Y qué delantero serías tú? Probablemente Zlatan Ibrahimovic, por el parecido. Aunque podría ser Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por lo de los balones de oro. ¿Cuánto te crees que te llevarías? Eh, lo que Vinicius por patrocinar un Aquarius. Eso sí que es dinero, eh, multimillonario. Te lo juro, puta Matrix. Pero estoy hablando de balones, ¿no? De anuncios. ¿Sabías? Sabía muchas cosas, pero no te las voy a contar. Porque si no, tú también sabes y esto va de aprender. Y el que más sabe es el que más listo. Nadie te entiende el chiste. Hermanico, ¿tú vas a rimar algún día? Según si me sale de la polla. No va a ser de la tuya. Que dicen que tienes un esmejma. Que yo no sé, tío, si sigues alguna filia o tienes un dogma. Que tengo un dogma. ¿Acaso quieres verla? Eh, no, tío. Escúchate dogma, escribo y chúpala. A lo mejor, tío, te cambiaría la cara. Te doy una pala y te vas a currar ahí a la obra. ¡Tiempo! ¡Rubio para la isla del Kipak! ¡Tres, dos, uno! ¿En qué barrio de Guatemala naciste? En el de Can Ross, hermanico. Guatemala no existe. ¿Qué te pasa, pibe? Yo no he nacido donde los jodidos maricones de tu pueblo que son buitres. ¿Crees en las sirenas? No creo en las sirenas de la popo, pero ninguna me llena y ninguna me frena. Tú quieres un frenador porque al final con esa voz te está dando la pena. ¿Has fumado Fresh Frozen? Fresh Frozen. Y no veo lo mismo desde entonces. Y ya lo sabes, hermano, que quieres joder con Mr. Adon si te da por culo desde los doce. ¿Eres de esos raperos que quieren joderme? Sí, hermano, quiero follarte el culo y encima hacerlo bien fuerte. Causarte cuatro puntos. Súmale otro 617 para hacer un 620. ¿Necesitas una calculadora? No, la tengo aquí en la mente y estoy calculando ahora porque estoy fumando droga. Matando las horas y matando a modofocos que creen que están en Barcelona. ¿Y dónde querías que estuviera? Pues no lo sé, en otro sitio, hermano. Mejor si no existiera. Ha llegado la nueva era del fucking rap shit, hermano, y solo tengo la manera. ¿Follas, panteras o jaguares? Me follo a nabas, a gacires, a chavales. Me da igual, hermano, lo que se me presente. Mejor no me pares. Costén por culo a ti y a todos los chavales. ¡Bien, po! O sea, ¿empiezo yo? Yo. Adriana, trácalo con sutileza y no lo abra. Dame pa' que se lo revienten toda la cabeza. Y en vez de rosa, sea rojo el puto pelo que el comemierdas me lleva. Ya lo sabes, te jorroja toda tu sudadera. Tú sudas de rap y no rimas ni una buena. ¿Qué te pasa, Cela? Yo estoy subiéndome a la pantera, sintiéndome como un mono sin tener la hierba. ¿Te sientes como un mono sin tener la hierba? Yo fumo de la mata y nunca he estado en la jungla. Te lo juro que si te pasa un box, te crees que es Jamaica. Y en verdad estoy fumando con mis negros de Gran Alacán. Esta mierda es la vaina, primo, tienes que entenderla. No te rimo ninguna, pero te las estoy rimando todas. Estas gilipollas y no te enteras. Me parece que a este chaval no le han explicado que acaban con A. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué pasa, mami? Tú estás en Jamal Mayo con Bob haciendo jamming. Jamming, jamming, yo soy lamin. Jamal y con Jamal haciendo zapping en la TV. Para ver otra movie diferente. Me follo tu exclusive pussy. Es diferente y está caliente como mi music. Ya lo sabes, primo, eres un prepotente. ¿Que yo soy un prepotente? Si eres tú el que está todo el rato alabándote y creyéndote a alguien. Yo no sé, tío. Te recomiendo jugar al quién es quién. Y que te limpies esas putas caries. A lo mejor, tío, mejor que desconfíes. Yo no... ¿Te creas que soy fiel? Puedo hacértela. Si sé jugar mis cartas, siempre tengo una bajo la manga. Ya lo sabes, modofoco. Me creo alguien, me creo alguien con furia. Me creo alguien como el cabrón de Topuria. Y mira lo que está haciendo, reventando a Holloway. Y tú estás soltando frases que son un poco gays. Es la verdad, mi compadre. Parezco Javi, Nurmaggedoc. Ya lo sabes, súmame dos o chúpamelo. Así que ten cuidado. Y si tienes un hijo, mejor edúcalo. Mejor edúcalo. Se te ve tú de mi hijo muy preocupado. Vete tú con el tuyo que te ha salido negro. Y dicen que no es porque tengas un rabo muy mandingo. Yo creo que es porque tienes tocho en los cuernos. Coge un mocho, aprende a fregar algo. A lo mejor, tío, servirías. De momento, es un MC que se quiere muy real. Ya, tío. ¡Batallón! 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 ¡Durado! ¡Derecho, mis alarón! ¡Iquierda, Navas! ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos! ¡Batallón! ¡De manual! ¡Tiempo! Mira, cabrón. Un patrón cuatro vueltas. Me saco el pollón y me lo peino a lo Jhon Travolta. Me te a dar una vuelta o a jugar a el fútbol Volta. Yo te meto un gol y te crees que soy Iniesta. Cállate, nini, sin terceza Te rompo una de whisky en la cabeza ¡Lollón cobra! ¡Por eso cobra! Estás volando como las aves Y mi gente te está diciendo ¡Avecesan! Mi gente te dice ¡Avecesan! Dices que soy un pájaro, pero primo, soy un jilguero Tú eres un espantapájaros Así puesto en plan culero Y yo soy el pájaro que te cago encima ¡Eba, hermano! ¡Cállate eso, feca! Te doy una cleca, siendo un espantapájaros Ni un buitre se me acerca ¡No! Ya no sabes, hermano, pídeme las letras en el crucigrama Crucirralla, te vas a la mierda Crucirralla, me voy a la mierda Crucirralla, parece que con el Cecilio G quieres un tema Yo no sé, chaval, si es lo que te mola Lo del rollo bisexual Que tus rifles no están y van por lo que cuentan Te voy a operar con el bisturi Porque rapeando, primo, yo ya vi tu fin Dile al Cecilio que yo con pederastas No voy a hacer un featuring Con pederastas no haces un featuring Si hablan de pederastas, se te levanta el asta y hasta squirting No lo sé, tío ¡Está por un norayaki! No está de una black por aquí ¡Última! Hay una black por aquí Hay polis y anda por los blacks Y tú eres un black para mí ¡Oh! ¡Wow! ¡Modofocos que van a decir! Rest in peace A la puta vida Yo soy Brad Bibi ¡Modofocos! 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 ¿Han tirado otra? Sí Vale Solo hay dos réplicas en la final Cuidado No hay más réplicas Hacemos una cosa para joven Derecha míster Izquierda Navas En tres En dos En uno ¡Se la lleva Navas! ¡Modofocos! 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 J